Y mi corazón abierto lo puse en tus manos Te he dado mis mejores sueños, mis mejores años De todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado Te juro que no me arrepiento Haya sido bueno, haya sido malo Lo bueno lo hemos compartido, lo hemos disfrutado Haciendo de este mundo nuestro lo que hemos soñado La vida nos ha abierto, heridas que fuimos cerrando Luchando por nuestro cariño Aprendiendo a amarnos Aprendiendo a amarnos Hemos descubierto que el amor no es algo que nos mata el tiempo Aprendiendo a amarnos Cada vez que en besos cerramos alguno que otro desencuentro Aprendiendo a amarnos Cuando con mis versos te pintaba el alma con dulces recuerdos Aprendiendo a amarnos Hemos construido un altar divino de amor y de sueño Me diste junto a tu cariño Todo lo más bello que te dio la vida Me diste junto a tu cariño Me diste junto a tu ternura toda la locura de amar sin medida Hiciste de este mundo nuestro la razón que tengo para amar la vida Vivimos aprendiendo a amarnos Cuando despertamos amor cada día Aprendiendo a amarnos Hemos descubierto que el amor no es algo que nos mata el tiempo Aprendiendo a amarnos Aprendiendo a amarnos Aprendiendo a amarnos Cada vez que en besos cerramos alguno que otro desencuentro Aprendiendo a amarnos Cuando con mis versos te pintaba el alma con dulces recuerdos Aprendiendo a amarnos Aprendiendo a amarnos Hemos construido un altar divino De amor y de sueño